Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 9 fallecidos por COVID-19, dos de ellos registrados en las últimas 24 horas y reportó 746 nuevos casos del virus. De acuerdo al boletín epidemiológico número 343, el número de fallecimientos aumentó a 3.075, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 237.629, la letalidad es de 1.29% y la mortalidad por millón de personas es de 294.30. De acuerdo al referido reporte, se han recuperado de la enfermedad 188.300 personas, en tanto que 46.254 personas mantienen el virus activo y 954.646 casos han sido descartados por pruebas de laboratorio. En las últimas 24 horas fueron procesadas 7.339 pruebas para un acumulado de 1.192.275. La positividad diaria se ubica en 17.34% y en las últimas cuatro semanas es de 13.13%. La red hospitalaria del país se sitúa a la baja. Según los reportes, la ocupación de camas COVID se coloca en un 24%. 633 camas ocupadas de 2.683. Las camas UCI son ocupadas 224 de 542 disponibles para un 41%, que en tanto que los ventiladores subió a un 32%, hay 131 personas usando ventiladores de 406 disponibles. Los casos por provincias son los siguientes. En el Distrito Nacional 232, en Azua 27, Bauruco 1, Barahona 1, Dajabón 1, Duarte 17, Espaya 12, Independencia 3, La Altagracia 26, La Romana 37, La Vega 25, María Tenera Sánchez 9, Monte Cristi 2, Peravia 7, Puerto Plata 2, Hermanas Mirabal 23, Samaná 3, San Cristóbal 27, San Juan 14, San Pedro de Macorís 11, San Pedro de Macorís 11, Sánchez Ramírez 16, Santiago 60, San Monseñor 4, Monte Plata 5, Alto Mayor 6, Santo Domingo 175, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video. Comodoroalealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale